Hola, futboleros. Bueno, acá vamos a saber quién es el campeón de la Copa Libertadores. La final de vuelta, en este caso, en el estadio Ciudad de Lanús. El Granate, para hacer historia en su palmarés, tiene que ganarle al gremio. Así que, está partido para crear balcones. Lanús viene de perder 4 del último partido. Perdón, fue 1-0, perdió con un gremio allá en Porto Alegre, en el Arena Gremio, por Libertadores. Deja bien abierta la posibilidad de pasar aquí. 3-0, perdida con Defensa y Justicia, con suplentes, por Superliga. 2-0, perdida con Olimpo, también con suplentes, por la Superliga. 4-2, le ganaba River Plate, por Libertadores, de local. 4-0, mostrando la capacidad que tiene de local, el equipo Granate. 4-0, perdida con Duracán, por Superliga, también con suplentes. El gremio Porto Alegre, viene a empatar a 1 con el Atlético Goianense, por Brasil-Eirao. 1-0, le ganaba por Libertadores a Lanús. 1-0, perdida con el Santos, de visita. 1-0, le ganaba el Sao Pablo, por Brasil-Eirao, y empataba 1-1 con el Victoria de local, por Brasil-Eirao. El último partido, como dijimos, fue un 1-0 a favor de Gremio, en Arena Gremio, el 22 de noviembre, el partido de IA. Así que está todo dado para que las cosas, creo que se puedan dar a favor del equipo Argentino. Igual, todo esto es en hipótesis. Vimos cómo le ganó al equipo de River Play. A pesar de tener todo en contra, se dio la posibilidad de ganar. Bueno, el árbitro va a ser el señor Cáceres, de Paraguay. Cardoso y Zorrilla, los asistentes. Aquino, el cuarto árbitro, como dijimos, el Néstor Díaz-Pérez. Lanús está vigésimo en la tabla de Argentina. Después de 9 de un partido postergado, después de 9 de encuentros, hizo 12 puntos. Sexto, no, Gremio, el torneo Gaullo, no tengo cómo termino el Gremio en el torneo de la Liga. Ahora arranca el Gaullo para Brasil, se terminó el Brasileirao con la coronación de Corinthians, no hace rato. Así que bueno, dicho esto, como siempre, abajo tenés el link para el aporte futbolero, que no solo te permite hacer ese aporte, sino también ayudar al canal, sino también la posibilidad de sumarte al grupo de Whatsapp. Futboleros reales, aportás y te sumís al grupo de Whatsapp. Lanús va a ir con Esteban Andrada, José Gómez, Rolando García, Marcelo Herrera y Maximiliano Velázquez, Román Martínez, Iván Marcones, Nicolás Pasquini, Alejandro Silva, José Sanz y Lautaro Acosta, Almirón en DT, Groen, Portería y Gremio, Edilson, Pedro Jeromel, Bresan, Bruno, Jailson, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho y Lucas Barrios, Renato Purtalupi, el DT. Bueno, 20.45 horas de inicio, vemos triunfo de Lanús entre 1 y 0 y 2 a 0. Para nosotros, Corona Lanús este año, así que de local se hace fuerte y te hace goles. Vamos por el 2 a 0. Cualquier otra duda, cualquier pregunta, la canalizan a través del grupo de Whatsapp. No saben cómo hacerlo para sumarse al grupo de Whatsapp. En descripción abajo tenés para lo que es sumarte al Facebook personal. Ahí me preguntas cómo pasarte al Whatsapp y ahí te aviso. Si no entendiste lo que vengo diciendo durante todos los partidos y sos nuevo. Nada más, gran abrazo de gol para todos.